Dale al plástico una segunda oportunidad. Manualidades. ¡En la Pera de la Pera! Hola mis amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Recuerden que mi nombre es Patricia Grisales y hoy les traigo una manualidad súper espectacular. Este es un canal de manualidades y de decoración para el hogar. Si es la primera vez que me ves o es la primera vez que pasas por aquí, si te gusta el video no te olvides suscribirse, darle un me gusta, compartirlo con familiares y amigos. La verdad es que llegó el momento de la graduación y lo mejor de todo es guardar esas memorias en un álbum precioso como el Scrapping Book. Es fácil de hacerlo, es muy económico porque con todos esos retazos de papel de colores vas a poder elaborar este hermoso álbum y lo más lindo de todo es que puedes poner fechas, mensajes, recordatorios de tus mejores amigos y las memorias van a quedar para siempre. Cuando enseñes este álbum a todos tus amigos vas a ser la envidia de todos ellos. Así que no te pierdas el paso a paso. Recuerde que cada detalle es muy importante. Lleva el video hasta el final y te darás cuenta del resultado tan hermoso que vas a tener con esto. Así que ahora mismo nos vamos con los materiales. Aquí tenemos una variedad de tijeras de corte en formas, pero si no tienes estas tijeritas lo podemos hacer con la tijera regular. Aquí también tenemos una variedad de craqueladoras, perforadoras con diseños, tenemos las mini, también las regulares. Bueno, aquí tenemos una variedad de crayolas, marcadores, plumones, colores, pegante de lápiz o el pegamento blanco regular. Vamos a utilizar un portaminas y una regla. Si no tenemos la guillotina, esto es opcional. Esto es una cajita de bisturí con diferentes puntas. Aquí yo tengo una variedad de esténciles. Tengo un esténcil de letras. Hay unas bellezas en el mercado. O también imprimir el diseño que yo quiera. Yo tengo estos dos fólderes de argolla grande o argolla mediana. Depende mucho de la cantidad de hojas que le vayas a poner. Y una recomendación es que compren los bolsillos plásticos para meter el papel y con eso se les conserva. Lo que vamos a hacer es conseguir papeles de todos los colores. Puede ser papel cartulina, puede ser papel silueta. Hay cantidad en el mercado. Lo puedes comprar por paquetes. Vas a necesitar tus fotos favoritas y muchos elementos decorativos de los de tu preferencia. Podrás imprimir hojas en letras en diferentes tipografías según tu gusto. Bueno, mis amigos, quiero contarles exactamente qué quiere decir Scrap Booking. Y esto es un método a través del cual se plasma recuerdos, emociones, acontecimientos importantes de tu vida utilizando fotografías y decorándola con ayuda de papeles estampados, cintas, de cartulina, de stickers, sellos, stencils, craqueladoras y infinidad de adornos, todos los que tú tengas. Simplemente deja volar tu imaginación y vas a poder utilizar cualquier cosa en el Scrap Booking. La traducción literal del término Scrap Book significa libro de recortes, de papel generalmente, pero también lo puedes utilizar telas, cualquier tipo de material y hacer de este álbum algo muy nuevo, muy creativo y muy llamativo. También puedes tomar forma a una libreta, una tarjeta, una pancarta. Todo lo que lleve recortes de papel es lo que nosotros denominamos Scrap Booking. El Scrap Booking nos ayuda a preservar nuestros recuerdos de infancia, de colegio, de una forma física y artística, que es lo más bonito, porque en él vamos mostrando arte al combinar colores, diseños y texturas. En muchos casos incluye técnicas de acuarela, caligrafía, cada vez que utilizamos ciertos tipos de tipografía para escribir las fechas y los mensajes. También utilizamos costura, telas, dibujos, apiroflexia. También se usa el estampado. Los stencils podemos formar muchas figuras y tipos de decoraciones. Y bueno, infinidad de cosas que tú puedes utilizar con este arte. El pilar fundamental del Scrap Book es contar una historia. Y para ello se basa en dos elementos claves, como son la fotografía, el papel y los recuerdos alrededor de toda ella. Así que si tú tomas un libro, un Scrap Booking, y lo empiezas a ojear, fácilmente te vas a dar cuenta la historia que se cuenta ahí, o las anécdotas que van pasando, de acuerdo a lo que vas observando, lo que vas viendo, y las fechas y los mensajes que se cuentan. Bueno, mis amigos, aquí les voy a dejar una infinidad de ideas súper bonitas. Podemos poner nuestros diplomas de una manera más dinámica y más llamativa para nuestros niños. Crearle un álbum para la graduación, las memorias de la escuela. Podemos crearle a nuestros niños un álbum de sus mejores amigos, sus mejores momentos en la escuela. Y también no podemos dejar atrás nuestras mascotas. Estas son algunas de las ideas que puedes captar para que crees tu propio álbum. Recuerde que pueden utilizar cualquier tipo de retazo de papel, copias. Además también recortar de revistas, se ven muy bonitos. Bueno, mis amigos, esto es todo por hoy. Espero que les haya encantado esta manualidad como me encantó a mí. Y ya tienes un recuerdo lindo o un regalo lindo para aquella persona que está de graduación. Pero no solamente lo puedes hacer de graduación, lo puedes hacer de cumpleaños, de Halloween, de Navidad. Son muchos los motivos que podemos elaborar nuestro álbum o hacerlo mezclado. Si te gustó este video, pues no dejes de suscribirse, darle un me gusta, compartirlo con familiares y amigos. Esta es una de mis actividades favoritas. Me encanta mucho el Scrapping Book. Y a menudo lo estoy haciendo. Recuerde, estamos en todas las redes sociales, Instagram y Facebook. Y no olvides, démosle una segunda oportunidad al plástico reciclamos. ¡Chao! ¡Gracias! 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 Gracias.